No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No se nos cuida Te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más Tú, sigue con esa actitud Cuando se apaga la luz Tú te vuelves loca Comparte un besito en la boca Lo nuestro es elegante y no te voy a medir Yo pago la condena por besarte Te pienso que a ti te pase igual Y no me puedes negar Yo aquí me quedaba para amarme Yo vine a verte, te detendré Y me arrojaste un beso que no pensaba que no era Me sentía volar, me iba a escapar Cuando me pensaba ya me estabas abrazando Si allí no puedes negar Te he cometido en un eternidad Si allí no te voy a medir Y mientras no te sacas ni si me pasas no quiero Ya te lo extingo Hacemos lo que yo lo extingo No te olvides que somos amigos No te olvides que somos amigos No te olvides que somos amigos No te olvides que somos amigos